Amigos de Claro Sports y de Marca Claro, bienvenidos al décimo y último día de actividades del campeonato mundial de atletismo en Oregon, en Eugene 2022, cuando está arrancando en estos momentos, gracias por acompañarnos, estamos en vivo desde este bello escenario para los 35 kilómetros de marcha en la rama varonil, es la primera ocasión en la historia de estos juegos, de estos campeonatos que se realiza esta prueba, así que tendremos al primer campeón mundial a nombre de todo el equipo de producción de Claro Sports y de Marca Claro, los saludamos con muchísimo gusto, está encabezado el equipo por mi amigo y compañero Carlos Bernal y también saludo a mi compañero y amigo de transmisiones Ricardo Bravo Monroy, ¿cómo estás Roberto Peláez Padilla? Pues aquí estamos ya listos para llevar esta competencia, una competencia extraordinaria, la primera que hay en campeonatos mundiales, lo decías muy bien Roberto, porque hoy tendremos al primer campeón mundial de los 35 kilómetros y Daisuke Matsunaga, por lo pronto que es el octavo clasificado y que llegó aquí con un 2.27.09 se ha colocado en la punta, una competencia en donde los japoneses han marcado la línea en las últimas competencias, en donde los latinoamericanos también tienen presencia, presencia de México, tenemos presencia de Colombia, presencia de Perú, presencia de Ecuador, o sea, hay una gran presencia hoy de Latinoamérica en los 35 kilómetros para varones. Sí, faltan 25, un poquito más de 25 kilómetros, falta muchísimo. Otros tres tramos de estos, de 27 kilómetros. Pero muy bien este japonés, a ver si le alcanza. Para completar la ruta, se me figura esos primeros ciclistas que empezaron allá en los 30, 50 más bien, en México cuando se llevó a cabo alguna competencia, la primera vez que se llevó una competencia, al igual que en Colombia. Al dar la vuelta vimos cómo el ritmo que llevaba es increíble, así que bueno, pues cada vez se ve, bueno, todavía se ve muy sólido, todavía no se ve agotado ni nada del ritmo que lleva, o sea que veremos, pero veremos cuánto aguanta el ritmo. Esta cámara es la que está colocada en la gorra de uno de los jueces. Ya a la congeladora, mira. Bueno, ya tenía dos, tres, es el finlandés. Pártanen. Tres penalizaciones para Pártanen. Tres para Campos, el peruano. Pues ahí está el grupo, Ricardo, a la casa del japonés. Híjole, ahí le dieron la molestación al doctor, al mexicano, ahí claramente vimos, él asiente con la cabeza, ahí se ha enterado. Pero ya, pero bueno, ya es de 23 segundos la diferencia, ya decíamos, ya va viendo al japonés, el retrovisor, y ya, pues con preocupación, porque ya está el grupo ahí sobre él prácticamente a 23 segundos nada más. Es que los tirones de Alexandros y de Máximo Ostano, sí, Alexandros Karlström, Alexandros, no, perdón, Perseus, quería decir Perseus Karlström, y las del italiano Máximo Ostano, funcionaron, funcionaron esos tirones. Fue muy evidente, ¿no? Cómo se fueron al frente de ese grupeto, y le cortaron, le acortaron la distancia a este japonés. Ya se quedó el español, mira. Ya no va a poder estar más en el grupo el español. Si lo habíamos contado para la parte final, pues no, él se está quedando ya. Ya le empiezan a sacar distancia, ve. Y Arevalo, el colombiano, se mantiene ahí atrás, persiguiendo al grupo. En la sexta posición, pero va en solitario, persiguiendo al grupo. Tres kilómetros, restan, ahí están, estamos en el... Un poquito más de entre dos y tres kilómetros lo que resta, así que no tarda en venir el... El ataque final de alguno de los tres. Veo más fuerte el italiano. ¿Tú crees que va a haber un chicotazo final? Sí. Ya veremos. Creo que el italiano lo puede dar. Lo veo con esas posibilidades. Sí, ¿verdad? Bien sólido, viene fuerte. Viene fuerte. Mira, aquí el cambio de actitud del italiano, se nota. Aquí le deben de quedar dos y medio, dos kilómetros y medio. Dos mil quinientos metros. Realmente en tres kilómetros es cuando, pum, se pegan, alguien se pega a la carrera. Pero no, mira, vienen pegaditos, pegaditos, Karlström. Sí, el que se quedó. A ver si hay algo para el japonés o no. Él viene todavía peleándole ahí atrásito al italiano. Ya se separó. El italiano ya se enfila, ¿eh? Ya se separó unos cuantos metros, así que está, ¿no? El campeón de los 20 kilómetros de Tokio va a ser el primer campeón mundial de 35 kilómetros. Van a dar la vuelta a los últimos 250 metros. Y el tiempo, ¿qué va a ser? ¿La meta está del otro lado o de este? No, de este lado. De este lado, sí. Ahorita ya va a cruzar la meta y se va a tener. Y el tiempo va a ser estupendo, dos veintitantos, dos veintitrés nomás, ¿eh? Sí, va a ser su mejor tiempo personal, el del... Ahí están ya los últimos metros hacia la meta. Dos veintinueve. Y aquí lleva dos veintidós. Y ve el japonés. Ya... Uy, perdió el paso ahí. Desesperado. Ahí está el italiano en los últimos metros. Enfilándose a la meta. Ya toma la bandera. Voltea a ver al japonés dónde viene. Pero ya... Estano. Y ya la desesperación del japonés tratando de darle alcance. Y en los últimos metros ahí está Estano. Y por nada. Se avienta prácticamente el japonés y hace el berrinche. Porque no logró. Pero se aventó para tratar de quitarle el primer lugar. Y está llorando el japonés. Y yo, bueno... Y aquí viene el sueco. Aquí está con el vikingo. El vikingo sueco-mexicano. Va a cruzar la meta en el tercer lugar. Así que felicidades para Armstrong. Felicidades a su papá, Enrique Vera. A su mamá, Sid Gustafsson. Así que doble medallista. Pero este hombre es el campeón mundial de 35 kilómetros. Ya escuchó el himno hace un año en Tokio en los 20. Y ahora lo va a escuchar aquí en el mundial de Oregon. En los 35 kilómetros. Qué cierre del japonés. Cómo se avienta prácticamente. Desesperado para tratar de arrebatarle el oro en los últimos centímetros. No lo consiguió. Qué buen final. En algún momento de su carrera fue campeón mundial de 20 kilómetros en Pekín 2015. Miguel Ángel y ahora llega en la décima posición. Y aquí están los tres ganadores. Así quedó el podio. Italia, Suecia. O más bien Italia, Japón y Suecia. Y aquí están los tres ganadores. Y ahora está el camino. Tampoco. Gracias por ver el video.